Estamos en directo desde el Auditorio Nacional de Música, donde se está celebrando una jornada desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche, con 40 conciertos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que se está celebrando en estos momentos en la Sala Sinfónica. Ahí Erzan Kilibaev al violín y la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante, dirigida por Minea Ignat, están interpretando el concierto para violín y orquesta de Pior Ilyich Tchaikovsky. Vamos a escuchar un fragmento. Entramos en la Sala Sinfónica. Sala Sinfónica Sala Sinfónica. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el final. Y donde se interpreta, ustedes lo acaban de escuchar, lo siguen oyendo como fondo, el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky por Erzan Kilibaev al violín y la orquesta filarmónica de la Universidad de Alicante dirigida por Minea Ignat. ¡Suscríbete al canal!